Creo que vendrán algunas maquinarias, señala el alcalde, que ya están en la aduana y que ya llegarían a la ciudad de Ica y que van a contratar a un mecánico electricista para que verifique. Y ustedes deben aprobarla en la próxima sesión del consejo. Bienvenida sea el aporte alemán. Con buenas manos lo recibimos, con buenas intenciones. Eso se va a aprobar, que tenga el pueblo tranquilo que se va a aprobar. Pero nosotros, como funcionarios, necesitamos llevarle el debido proceso. Saben ustedes, necesitamos el informe técnico, el informe legal. Así que eso tiene que estar en regla. No habrá una negativa por negativa. No, 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 definitivamente. No sé si ustedes recuerdan esa famosa sesión del consejo donde el alcalde trajo su portátil y todo lo demás. En ese momento los regidores teníamos que votar para que eso pase al Ministerio Público. Que se denuncie, era la recomendación de la Contraloría. Pero sin embargo, cuando votamos a favor de que vaya eso al Ministerio Público, hay mucha gente del grupo que vino a apoyar a la ciudad de Alcalde y a ser vivas por la ciudad de Alcalde, gritaron pues de todo, corruptos y todo lo demás. Recedores. Pero sin embargo, imagínate que los 13 regidores votaron a favor de que se vaya al Ministerio Público. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Tú has visto hoy día los últimos regidores de la lista de Jalín? También votan a favor. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ahora, regidores, ustedes han podido averiguarse cuál va a ser la situación de la maquinaria. Cuando llega ICA, porque en algún momento el señor representante de Diestrazac ha dicho, toda maquinaria que ingresa a la municipalidad pasa a ser parte de Diestrazac. Ya hemos hecho la consulta, llegado el día, vas a ver la decisión que vamos a tomar, porque eso resulta, son términos legales. Y efectivamente, o sea, si pasa a manos de Diestrazac, Diestrazac tampoco lo va a poder usar, porque está impago. O sea, no lo puede hacer funcionar. O sea, me entiendo, si se lo da el alcalde a Diestrazac, se está haciendo el jarakiri, porque va a tener que pagarle para que funcionen esos cinco, esas cinco pactadoras. Ahora, si las maneja él, está haciendo un trabajo alterno, que puede ser denunciado. ¿Me entiendes? Entonces, nadie tiene la razón. Yo puedo decir hoy día esto, otro puede tomar otra opinión, pero al final eso se verá en los juegos correspondientes. ¿Alguna recomendación en especial? ¿Qué se debe hacer? Que el alcalde converse, que se siente, entienda, por lo que conversamos, ¿no? O sea, el alcalde hoy ya no le hace caso a nadie. Ya es propia decisión. ¿Y tampoco los funcionarios le hacen caso? ¿Y tampoco sus decisiones? ¿Por qué? Porque los funcionarios terminan, pues, los gerentes terminan de secretar y alcalde porque hacen lo que ellos le dicen. Tenemos gerentes de medio ambiente y mira cómo está el medio ambiente. Pagamos gerentes de medio ambiente, pagamos asesores de medio ambiente, son más de 100.000 soles que se llevan al año y ellos no le roban a la municipalidad. Solamente Distrazar sabe robar. O sea, a ellos cuando dicen que Distrazar roba, o sea, robar es sacar la plata. No hay lógica en aplicarle ese... Así es ese término, ¿no es cierto? O sea, ¿qué ellos han hecho por nuestra municipalidad? ¿Cómo está el ex relleno sanitario hoy botadero? ¿No? A eso se ha... Se destruyó. Hemos estado el día 17 ahí, el día 15, otro incendio. O sea, eso no es una falta grave para el gerente, para el gerente general, para el gerente de medio ambiente, para los asesores de esto, para el mismo señor alcalde. O sea, nos dan un bien que cuesta 8 millones y nosotros nos lo destruimos. ¿No? Como las cámaras que siguen ahí tiradas, nadie dijo nada. Se fue el señor Navarro. Ahí lo veo en algunas inauguraciones que nos invitan. Y nuestras cámaras de seguridad que nos gastaron 19 millones y medio, no funcionan. Muy bien.